Televisión en movimiento Es un placer darnos la bienvenida a Mujer y Poder este viernes 16 de julio del 2017. Muy buenas noches les recuerdo que este es un programa grabado, servidora y amiga Nadia Sanabia. Recuerde que este programa Mujer y Poder lo hace usted es para empoderar en general a la ciudadanía. Estoy convencida que tanto hombres como mujeres podemos aportar sin la menor duda al desarrollo de Oaxaca. El tema es que en Oaxaca y en México sí hay una deuda todavía en materia de equidad hacia las mujeres y pues para eso estamos también, para tomar el poder, no pedirlo, sino exigirlo y asumirlo. Siempre he comentado en este espacio que los gobiernos son corruptos, seguramente usted está muy de acuerdo conmigo pero también la sociedad civil tenemos que hacer nuestra parte es decir, ellos hacen mal su trabajo, nosotros no le exigimos, ponemos mil pretextos para no exigirles, pero sin embargo también es nuestra responsabilidad. El día de hoy platicaremos con dos organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo extraordinario y serán ellos quienes nos comenten qué es exactamente lo que hace. Esto es Mujer y Poder. Bien, la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de México, para el desarrollo de Oaxaca, para no dejar que la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de México, para el desarrollo de Oaxaca, no dejar que sencillamente los gobiernos se sigan asumiendo como los papás y como las mamás de todos los mexicanos, de todos los oaxaqueños. Es complicado para muchos de los que hacemos nuestra vida diaria y que tenemos que trabajar, atender a la familia, estudiar, decir voy a ceder unas dos, tres, cinco, diez horas de mi tiempo para trabajar en pro de la sociedad. Sin embargo, hay personas que hacen de esto más que un hobby y de verdad ayudan muchísimo a Oaxaca, un Oaxaca que sin la menor duda necesita este tipo de apoyo, ese tipo de desprendimiento de gente que tiene vocación social. Sí existen. Están, por ejemplo, los Club Rotarios y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el Club Rotarac Monte Albán, que además me parece que esta sección del club es de gente muy joven. Es el día de hoy, es el día de hoy, Nemantini Acevedo, es que luego digo de otra manera, ahorita me dice qué significa tu nombre, Nemantini Acevedo Silva y Anaí Hernández. Hernández. Anaí Hernández, no Kumari, Kumari es una diosa, también, porque eres una diosa. Anaí Hernández, quien quiere empezar, la pregunta sería básicamente, tú porque eres el presidente del club, Nemantini, qué es lo que hace el Club Rotarac Monte Albán, el Club Rotarac Monte Albán. Bueno, el Club Rotarac Monte Albán tiene nueve años de existir aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, venimos a realizar un... Es relativamente nuevo, ¿no? Joven. Sí, joven, exactamente. Profesionalmente estamos a cumplir diez años, ya en el 2018 precisamente, venimos realizando diversas actividades de servicio a la comunidad e implementando también proyectos de alto impacto. Perfecto. Tenemos algunas actividades, como una que venimos realizando cada fin de año, que es la Navidad de Unión Indígena, y también, próximamente, tenemos algunas actividades, como lo que es la recolección de mochiles y utilices escolares, que es el tercer año que lo vamos a realizar. Estamos ya, próximamente, en sacar la convocatoria para que la ciudadanía pueda participar en esa actividad, pero lo interesante es que en esa actividad no es únicamente lo que queremos es dar y dar, sino que a la vez también a la par es involucrar al alumnado que se encuentra en las escuelas, como también a los padres de familia y a la plantilla educativa, en este caso, ¿no? De qué manera, impartiendo talleres, pláticas también de concientización, prevención de acoso escolar también entre compañeros, y a su vez también algunas pláticas de valores que complementen esta parte también que es muy necesaria en algunas escuelas. Preguntarles, Anaí, ¿es fácil que la gente se acerque al Club Rotarac-Monte Albán y, en general, a los clubes rotarios para prestar apoyo, para prestar servicio? Porque yo no sé cuántos miembros tengan ustedes, sin embargo, el número que me digas, desde unos 50, 100 o 1000, me parece que en comparación con todos los que somos en Oaxaca, pues son muy pocos. Nos las pasamos criticando y es válido criticar, pero a la hora de aportar nosotros no lo hacemos. Eventualmente porque decimos, pues para eso le pagan al gobierno, es un asunto que tiene que realizarlo el sector público. ¿Es la participación de los ciudadanos suficiente y cómo le hacen ustedes para agenciarse esta ayuda ciudadana? Pues el acceso al Club Rotarac-Monte Albán es muy fácil, Nadia, el hecho es nada más querer ir. Nosotros sesionamos los jueves a las 6 de la tarde y nosotros en nuestras redes sociales publicamos dónde va a ser la sesión y son todos bienvenidos, ¿no? El Club Rotarac-Monte Albán principalmente está constituido por jóvenes entre 18 a 30 años, pero sin embargo nosotros estamos muy abiertos a recibir a cualquier persona que quiera pertenecer al club y que quiera hacer la labor social. Nosotros cómo hacemos para llegar y darle difusión a nuestras actividades y que la ciudadanía se involucre es a través de los foros y el tiempo que nos disponen, ¿no? Como es tu caso que siempre nos has brindado espacios en los cuales nosotros tratamos de contagiar a la ciudadanía para que se involucre en nuestras actividades, ¿no? También nosotros hacemos publicidad por redes sociales, en las radios, sí, y vamos a las escuelas también porque es muy importante, como dices tú, y el lema que nosotros tenemos es dar de sí antes de pensar en sí, ¿no? Entonces, no sé. Es fácil que a la gente se les una, perdón. Hemos tenido buena respuesta, pero sin embargo, como dices, al número de ciudadanos que somos en Oaxaca y para la necesidad que hay en nuestro estado, en nuestro maravilloso estado, pues es todavía muy poca, ¿no? Por eso nosotros seguimos difundiendo nuestras actividades, tratamos de contagiar a quienes más se pueda para que realmente, o sea, haya una participación ciudadana importante para que el reflejo de este proyecto de útiles y mochilas escolares, entre otros que tenemos nosotros, pues sea mayor, ¿no? Porque ya basta de estarnos quejando, ¿no? Entonces, tenemos que ser personas que actuemos, ¿no? Tenemos que ser oaxaqueños, que queramos ayudar a nuestros hermanos y decir, ah, ahorita yo tengo la posibilidad de poder donar algo, ¿no? Para que el día de mañana esa persona también lo pueda hacer, ¿no? Y pueda salir adelante y nuestro estado y nosotros como equipo oaxaqueño salgamos adelante. Debemos ser ciudadanos proactivos que además aportemos, dar de nosotros, que sí es complicado. Sí, es complicado. Yo creo que en general somos un poco egoístas como ciudadanía, pero es importante sin la menor duda que lo hagamos. Preguntarte, Nemantini, ¿qué les dicen las personas a las que llegan en las comunidades? Porque yo he visto algunas fotografías donde están regalando cosas y la verdad es que en Oaxaca estamos acostumbrados a que nada más regala algo el político que va en campaña y que va a dejar algo y ya después se olvida absolutamente. ¿Qué les han dicho? Pues, como bien dices, hay un estigma muy fuerte en Oaxaca precisamente que piensan que cuando una persona va a hacer una actividad de servicio, lo primero que piensan es que, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres a cambio? ¿Quieres credenciales o algo así? Qué triste, ¿no? Exactamente, porque obviamente sabemos que eso pasa, ¿no? Nosotros somos una agrupación apartidista en ese aspecto. Claro, obviamente profesamos algún tipo de ideología, religión, etcétera, pero en el ámbito ya como club, como organización, nos elegimos en un objetivo como tal que ya lo tiene definido la agrupación a nivel internacional. Nos tienen miedo al momento, sí, pero tenemos pues la manera de cómo poder hablar con ellos y sobre todo hacerles entender que vamos de la mejor manera para poder apoyarlos sin ninguna cuestión a cambio. Que es un asunto completamente civil. Exactamente. Qué curioso, qué triste también, Anaí, que nuestros hermanos oaxaqueños, me imagino que ustedes van a las comunidades más necesitadas, ya me lo dirán más adelante, reciban el apoyo, pero tengan la tentación y tengan el miedo. Es decir, ¿qué me vas a pedir a cambio de este útil escolar, de esta mochila o eventualmente de esta despensa que me llevas? Nos damos un corte, es muy breve, regresamos con Mujer y Poder.